¿En qué consistió este seminario? Básicamente, ¿cuál era la idea? La idea era atraer a las pymes para poder relacionarnos con el Estado, con la Academia y con el privado para poder empezar la transformación digital de Misiones. ¿La transformación digital en qué consiste? La transformación digital consiste en llevar a la pyme del nivel de donde está, digamos, de un papelito o algo, a que pueda empezar a comercializar web, a que pueda hacer cuestiones, a que tenga conocimientos de sistemas, a que pueda relacionarse con el celular y utilizar todas las herramientas que tiene. O sea, hay un mundo muy complejo, digamos, de llevar el sistema en papelito al sistema a la nube, digamos. Hay todo un mundo en el medio y hay muchas cosas que se pueden hacer. Misiones tiene que hacer esto, digamos, y hay grandes oportunidades. Misiones tiene que transformarse, tiene que transformar su producción a lo digital, tiene que tecnificar, modernizar tecnológicamente para poder salir al mundo, porque si no todos los demás nos van a sacar, digamos, del trabajo. Es decir, no es una cuestión de una elección hoy, de una decisión veo que hago, sino que el que no lo hace va a terminar perjudicándose. Termina desapareciendo del negocio. ¿Y cuáles serían, de acuerdo a las conclusiones de este seminario, los puntos salientes, las recomendaciones más importantes para el empresariado misionero? Más que nada, informarse, acercarse e informarse de qué tiene que hacer. Tampoco es salir a comprar tecnología de, bueno, me quiero digitalizar y compro lo primero que veo. Primero informarse, ver qué es lo que puede hacer para su negocio en particular, porque cada negocio en particular puede tener otra solución. Y después, sí, a partir de eso, comenzar paso a paso a digitalizarse. Bueno, ¿tenemos material humano capacitado en la región para eso? Sí, todas las pymes acá cuentan con una importante capacidad humana y tenemos también tres universidades que están sacando cada año agresados. Profesionales del mundo de la informática. Profesionales, que muchos emigran. Y luego también hay muchos que regresan. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de misiones los invita a volver y a hacer familia acá. Y buscar la oportunidad de desarrollar esto. Y buscar la oportunidad de desarrollarse. Entonces, bueno, siempre lo dije de cuando comencé a estudiar, nos pasa mucho de que muchos por ahí de acá de misiones dicen, no voy a buscar la solución afuera. Y afuera son los de misiones los que la están desarrollando. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fueron a formar, porque se fueron y dijeron, no, bueno, ya tengo más oportunidades laborales. Entonces se van a Buenos Aires, Córdoba. Y hoy por hoy los que decidieron estar acá es porque eligieron misiones para crecer. Y la otra cosa para destacar es la gran variedad de profesionales que tenemos acá, que mucha gente desconoce en distintos aspectos de la rama informática. Totalmente. Hay desde licenciados, analistas, programadores, ingenieros, todos dentro del área de software y hardware. Sí, sí. En la parte de redes también. El Dachari tiene la orientación en software y la orientación en redes. Y después, bueno, están las licenciaturas en sistema de la UNAM. Van a sacar nuevas carreras, ya lo anunciaron en este evento. Y también están todos los terciarios, que sacan analistas en sistemas y programadores todos los años. Y además hay gente trabajando, bueno, desde robótica, inteligencia artificial, gente trabajando después ya en cosas muy avanzadas. Totalmente. Minería de datos, por ejemplo. Minería de datos. Eso es algo que hoy día se basa en el conocimiento puro, en transformar los datos en información. ¿Por qué? Porque todos los días generamos millones y millones de datos. Bueno, ¿cómo lo convertimos en información? ¿Qué es útil de eso? Claro. Que ahí está la minería de datos. Incluso hay empresas del clúster, dentro del clúster, que realizan ese trabajo de minería. Hasta ahora, ¿cuántas empresas están conformando el clúster? En este momento están 12 conformando el clúster. 12 empresas. Sí. Y con la idea de generar un polo de desarrollo de software aquí. Exactamente. ¿Y para quién desarrollaría software? Para misiones y para el mundo. Para misiones y para el mundo. Es decir, se puede desarrollar software para lo que necesitan las empresas aquí y para vender afuera. Totalmente. ¿Qué visualiza Futuro con esto? A Futuro... ¿100 chicos trabajando, 1.000 chicos trabajando? Podemos llegar en el futuro a 5 años tranquilamente a tener 3.000 empleos en el área de informática de misiones. En distintas empresas, trabajando en software para misiones y para el mundo. Sí. Hoy día tenemos muchos que ya están exportando, que le brindan servicios a Estados Unidos y demás, pero que están fuera del radar. Digamos, no se dejan ver porque... También y cada uno trabajando en lo suyo. Exactamente. ¿Por qué? Porque están muy ocupados, no tienen ni tiempo. ¿Qué hace falta para que vayamos a ese camino? Falta que nos alineemos y que pongamos los objetivos en la mira, que fue lo que logramos también con este evento. Que el gobierno diga, bueno, estamos con ustedes, que la universidad diga, bueno, ¿qué necesitan? Vamos a trabajar en conjunto. Es decir, el primer gran logro de este clúster, esta unión de 12 empresas, es que le dieron visibilidad al tema. Exactamente. A la potencialidad que tiene Misiones. Tiene 3 universidades desarrollando software, profesionales del software. El mundo pidiendo a esos profesionales, bueno, acá se puede generar mucho empleo en poco tiempo. Realmente, el próximo paso, ¿cuál es? Y empleo de valor. El próximo paso es, ahora, ya la otra semana, tenemos un taller de formación de gestión ágil para todas las empresas, no solo del clúster. Sí, es abierto, pero es con metodologías ágiles que se orienta a continuar con la transformación digital a la industria 4.0. O sea, ya el clúster sale a mostrarle a las empresas lo que hay que hacer para subirse a la tecnología. Para subirse a la tecnología. A la digitalización. Exactamente. Después, estamos ya organizando los desayunos sectoriales y un programa de digitalización para las pymes. Que estamos en eso trabajando en conjunto con el Estado y con las universidades.